Los haitianos tienen razón de coger para acá, porque, mire, eliminaron el ejército, que era lo que decían que era el narcoestado. Y cuando entró la minutazo de que hubo droga, no era el narcoestado, era lo que era. Entonces, han cerrado los hospitales, han cerrado las escuelas, en Haití no hay agua, en Haití no hay nada. ¿Qué van a hacer los pobres haitianos? O se van por el mar y cuando en el mar, ni la gente se da cuenta cuando hunden los barquitos. No se dan cuenta porque lo hunden cuando cogen para allá. Pero cuando vienen para acá, cruzan, y esta sociedad se ha corrompido a tal nivel. ¿Tú crees que las deportaciones resuelven algo, Lóvaro? Un negocio. Mientras más deporta, más negocio hay. ¿Tú sabes lo que me dijo a mí una persona a mí ayer? ¿Cuánto cuesta una visa para entrar a la República Dominicana? 25 mil pesos.